hola amigos sean todos bienvenidos a otro vídeo más acá al canal soy chapín y pues el día de hoy venimos a visitar a la mujer más saciada del mundo muchísimas gracias por todo el apoyo ya somos 156 cada día vamos para 257 200 y la meta es 200 250.000 para estos meses este mes y el otro y el otro para fin de año esperamos ser ya los 200 los 200 mil muchos directores dicen llevan cerca de la moto chicos de la que? de la moto los directores que vieron la transmisión de los 100k los viejitos dicen chicos démosle que llevamos cerca llevamos cerca ellos están igual que nosotros llevamos cerca de la moto de la moto moto nueva para todos pues amigos hoy venimos aquí con odalis por un día muy especial un día muy especial y pues también quiero recordarles de que vamos o estamos ya recaudando también fondos para comprar el terreno de la familia de odalis así que para las personas que deseen colaborar pues se les agradecería mucho ahí están nuestros contactos en la descripción de cada vídeo vamos a ver si podemos a no no hay señal por el siguiente aquí pues estamos solo este tras de ella todas las personas y estructuras que están este digamos apoyando aquí a odalis cuando la echaron pues este están acá este alquilando alquilando a pero bueno el sueño de ella el sueño de ella y todo pues el que tenga su terranito y su casita propia claro claro entonces ahí en la descripción del vídeo merci vamos a ver como hay personas que dicen ala no sé cómo ver los vídeos va va entonces acá estamos y pues acá le tenemos que dar y aquí aparece como que ver más le damos ahí aquí aparecen nuestros contactos y así es así es la descripción la descripción más que todo claro o sea que no va a poder ver ok entonces chicos empezamos a entrar así es así como lo dali ni sabe amigos quiero decirles que lo que se va a hacer el día de hoy pues yo lo estoy pagando de mi dinero y no se está agarrando nada de las ayudas de su terreno entonces aclaramos porque el día de hoy venimos a hacer una una comida una comida por el cumpleaños de odalis así que ella no nos ella no nos espera no nos espera o sea no le dijimos nada yo decidí chicos compremos salguito para compartir con odalis y les aclaro para que los suscriptores no piensen de que nos estamos gastando el dinero de las ayudas de su terreno y digo eso no es así lo que se va a compartir el día de hoy pues es pagado por el charly así que sigan aquí en el vídeo hasta el final vamos vamos a entrar cuidado merci apenas pasó la merci ¿dónde estaba Dalis? ¿qué tal Milton? buenas puchica ¿qué estás haciendo? arreglando como ese día aquí cayó merci mejor arreglé porque es muy peligrosa ¿se cayó la merci? sí no sé que por la merci está arreglando ahora sí es muy peligrosa sí pues que estaba bien es para su esposa también sí puchica hoy pintaron aquí afuera ve sí ese día lo pinté con la boda ah bueno no me había dado cuenta yo ¿dónde están los Dalis? a ver Dalis Dalis ¿dónde estás mija? yo creo que sobró pintar vení 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 porque te paga la garganta ah ¿qué te pasó? ya no a ver son los tres sí cabrón quiere y le saco la mesa pues sí mala la garganta y sí que está mal se le echa de ver gracias la escucha cantémosle a las mañanitas pues feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños Odalis feliz cumpleaños a ti pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel ¿dónde estás? abrazo a Odalis ok bueno pues Milton ya es suficiente feliz cumpleaños a ti permita cumplir muchos años más de vida feliz cumpleaños a ti bendiga bendiga muchos años más de vida feliz cumpleaños a ti mamá sofiado amigo feliz cumpleaños feliz cumpleaños a mí lo único que me falta es el bebé para tener lo mismo que vos que ya 21 años ya estoy así ya estás a punta de cumplir no 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 solo bebé ¿cuándo es tu cumpleaños va Mercy? no porque yo estoy muy bien merci ¿cuándo es tu cumpleaños? el 13 de septiembre ah ya casi va del 15 del 15 de septiembre la mera independencia la mera independencia bueno Milton y Odalis les quiero dar la noticia que compramos ahí alguito para poder compartir y celebrar así bonito el cumpleaños de Odalis que se lo merece así es esto es de parte del Charlie y el equipo Xochapín muchas gracias a todos y que dios malos de 10 que les multipliquen ay ay hay puro amor ahí muchas gracias por todo bueno tu primer cumpleaños ya como madre ¿verdad Odalis? sí ok entonces entramos chicos para mostrar ahí a la Odalis que es lo que le traemos le trae un algo así claro claro yo traje mis ollas una de los teles ah si es que Carmen también anda alquilando ahí lo de las ollas es como también me dijo en Alfonso y con ese incursal ahí que está muy fácil ah si más vale el consejo cabal para poder acceder más fácilmente ¿verdad? bueno pues cuando llueve no pueden picar vamos si pues es raro la finca que trabaja pero ya tarde comienzan a trabajar ya tarde a ustedes lo suspendieron pero no les pagan vamos ya en el verano se fijan dos tareas o sea que si les pagan pero más adelante lo desquitan si hay que recuperar bueno este pintado este pintado de lado afuera con la pintura que sobró si pues si ya estaba viendo ahí que ya está bien pintado afuera porque bueno vamos a hacer con sus tiempos riles pues este mira que hacer ya chapeaste ya chapeaste bueno entonces carmen y el alfonso que digan ahí a odalis y a milton que es lo que traemos para celebrar el cumpleaños de ella ¿verdad? que el día de hoy fuimos al mercado a traer unas cosas acérquese aquí milton y odalis vamos a hacer un rico y delicioso a nueve les digo que va a ser el reto si de una vez para que ellos vayan sabiendo esto fue una sorpresa pero hay que dar los detalles siempre ¿verdad? y ahora le decimos también se va a preparar lo que es un rico y delicioso pollo en crema y pues para eso como dijimos se tuvo que ir al mercado a traer lo que son los ingredientes pollo en crema ¿les gusta el pollo en crema a ustedes? si ¿lo ha hecho odalis? ¿lo has hecho o no? no no pero si ya lo comiste ah bueno a mi me gusta el pollo en crema también vamos a ver que nos dice carmen que traemos por acá carmencita traemos lo que es el chile pimiento la zanahoria el elote para hacer el arroz tenemos lo que es apio más apio mira tenemos de este lado tomate consomén para condimentar si pienso que estoy llorando no estoy llorando está en mala de la gana tengo aquí lo que son tres libras de papa una libra de cebolla tenemos el arroz este arroz muy rico miren y a este se le va a agregar lo que es el elón ajá más anahoria y para hacer un rico y delicioso frasco tenemos lo que es un melón y eso lo voy a hacer yo eso como siempre he hecho digamos el fresco de tamarindo hoy voy a echar el melón sabes a donde quiero traer el hielo que es un buen hielo allá a la gasolinera aquí 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 el hielo de la gasolinera es rico es rico y como haces el fresco de tamarindo con las manos pero lo dejas remojar solo así él es el experto no le des la receta te va a quitar el lugar no es que abro esta parte del arraso yo aquí bueno yo dije aquí lo hacen diferente a como se hace allá allá de primero se pone a hervir el tamarindo y ya luego se desata ah pero no has probado mi fresco es que la gaby como la otra vez me contaste que habías trabajado en un restaurante no pues chica si la gaby ha trabajado desde muy atrás desde muy pequeña ha empezado a trabajar ha contado pues chica con razón con razón no se raja tan fácil aquí va a la madre siete siete vasos de crema y aquí está todo el pollo mira ve un pollo entero y se trajo una libra más cuántos libras en total casi seis libras casi seis libras casi seis libras ok ahhh uno va a juntar el juego otro va a partillar el juego y nosotros arreglalo que nada aquí le voy a juntar yo el juego ¿puedes juntar juegos vos? sí a puchica vamos a ver cómo juntas el juego yo entrevé el cocino allá y voy allí para que hagamos la comida mayor otra vez consentiré a tu esposita mira porque sí sí vas a consentir a tu mujer hoy sí más como siempre le conociendo mi consentirá va a decir él también ¿verdad que sí? ajá 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 que se le antoja la reina ajá 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 ok está bien está bien y hoy le cambiaste el lugar a tus cosas va a darles sí ahora aquí tiene la la refri chicos el como le llame hay que meterlo ah ya y la ah bueno y la crema también ¿no? sí metámosla a la refri ya tiene sus flores flores ajá no se le ha muerto o sea totalmente no se le ha muerto no pues ese es del día de la pedida de matrimonio ajá ajá nos vemos en un próximo video chicos adiós adiós adiós